Lo decíamos más temprano, ayer el diario El País informó que el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal por uso presuntamente indebido del hospital policial por parte de la expareja de Charles Carrera. La mujer se atendió al menos 42 veces en ese centro entre 2010 y 2012 y no pagó la mayoría de estos tickets. El gasto asciende a más de 26.000 dólares. El ministro Heber buscará recuperarlo mediante una demanda judicial. ¿Recuerdan ustedes que este es un eslabón de una cadena que tiene otros y que comenzó previamente cuando una comisión investigadora comenzó a analizar parlamentariamente las derivaciones del caso de Víctor Hernández. Ese hombre que fue baleado en la puerta de su domicilio, en La Paloma, en Rocha, y la bala que lo hirió presuntamente salió de una vivienda en la que efectivos policiales estaban realizando una fiesta. Parte de esa fiesta, aunque parezca mentira, justamente era disparar, uno de esos disparos habría afectado a Víctor Hernández. Víctor Hernández fue atendido justamente en el hospital policial, aún no correspondiéndole dicha atención según se entiende, y recibió también tickets alimentación. Hubo una investigación penal, la misma no llegó a demasiado, y también hay una investigación parlamentaria ahora. De hecho, en esta propia jornada de lunes hay una entrevista relevante, va a estar ayer el señor Anzalone, que justamente era director del hospital policial. Pero vamos a ir por partes para conocer la opinión del senador Jorge Gandini, que esté en línea con nosotros. Senador, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, la puesta a punto. Muchas gracias. ¿Cómo evalúa justamente lo publicado ayer por El País? La denuncia sobre el presunto abuso irregular del policial y también la otra derivación, la de buscar resarcirse, recuperar el dinero que esta persona habría utilizado indebidamente. Sí, esto último es lo que nosotros menos relevancia le damos. Es una lógica, demanda de reparación civil que va a hacer el ministerio. Lo importante es la investigación que está haciendo el Parlamento sobre el detonante de todo esto que fue la herida del señor Víctor Hernández por una bala que es la noche del 11 de noviembre del 2012, que luego derivó sobre la que además ha prescripto la investigación judicial. Si mañana supiéramos quién disparó esa bala, quedaría impune porque venció el plazo para la sanción penal. Pero luego de eso hubo algunas consecuencias que quizás si supiéramos lo que pasó en la casa podríamos explicar. Todavía no nos explicamos. Pero Víctor Hernández esa misma noche fue trasladado desde La Paloma al hospital de clínicas, que era el hospital que lo tenía que atender por el tipo de herida que tenía y porque es un hospital público. Y Víctor Hernández no tenía una cobertura de mutualistas, tenía la cobertura pública. Y estuvo ocho meses en el hospital de clínicas, allí fue operado, tratado y dado de alta ocho meses después, salió con su silla de ruedas con un tratamiento de fisioterapia. Pero punto, se terminó su tratamiento hospitalario. Sin embargo, ese mismo día, por orden de quien era el director general del ministerio en ese momento, Charles Carrera, fue internado en el policial. Lo internan en el policial y no lo registran. Eso lo vamos a ver hoy con Anzalone. No lo registran. Entra. Entra él, entra su hermano. Su hermano va a estar tres años y medio junto a Víctor Hernández, alojado en una habitación del hospital policial, uno recibiendo tratamientos, el otro recibiendo lo que les llaman hotelería. Ese día que los internan, el doctor Anzalone les hace una vuelta por el hospital para que vean dónde es la tisadería, la enfermería, etcétera, y le da ingreso. Sobre el mes de diciembre, a final de año, de ese año, los mandan unos días a su casa por un vehículo del Estado, allá los mandan a La Paloma, y los primeros días de enero lo van a buscar. Y cuando ingresa los primeros días de enero del 2014, ahí lo registran por primera vez, y le dan estado policial, precisamente porque no podía un civil estar en el policial. Y le dan el estado policial de oficial o ayudante. A partir de ahí está tres años y medio recibiendo tratamientos de diversa naturaleza. Paralelamente está cobrando, desde que ingresa, un salario encubierto con tica alimentación, con desvío de fondos, de un fondo que se llama Canasta de fin de año de los policías, del equivalente a un salario de agente de aquel momento de unos veinte mil pesos por mes, con órdenes cada mes escritas, también del hoy senador Charles Carrera. Lo que sale ayer en el país es un elemento más que demuestra el uso abusivo que había en el hospital policial. Porque Charles Carrera, que había dicho que lo internó a Víctor Hernández por solidaridad y que le pagaba un salario por solidaridad, no sabemos si por solidaridad, pero asume el primero de enero del 2010 y el 14 de enero del 2010, 14 días después, se interna a su esposa, su esposa en aquel momento. La internan y tenemos la carátula de su historia clínica, no la historia clínica obviamente que reservaba, pero sí la carátula donde está sus dos nombres, sus dos apellidos y extrañamente la registran como firmaba mi mamá hace 60 años atrás, T. Carrera. Obviamente para que todo el personal médico, no médico, supiera que era la esposa del jefe. Y a partir de ahí, durante dos años, usa el hospital policial un sinnúmero de veces, con internaciones, con análisis, con remedios, etcétera, indebidamente. Y en un momento la registran también como policía, oficial subayudante, de modo de que pudiera estar registrada, pero lo que se dice por ahí, lo ha dicho Carrera, lo ha dicho en Salones, de que era por defecto el sistema le daba un grado, no es verdad, porque tenemos pruebas con Víctor Hernández y tenemos pruebas con la ex esposa de Charles Carrera, que al principio el sistema no lo registra como policía. Al principio, cuando el 14 de enero del 2010 ingresa al policial la ex esposa de Charles Carrera, lo registra, dice no corresponde. No usuaria, calidad, no corresponde. Porque no correspondía. Después lo alteran en la segunda, en la segunda, digamos, ingreso al hospital policial y ahí aparece como oficial subayudante y de ahí para adelante tiene un trato de oficial en el hospital sin pagar por eso. Todo policía paga el 4% de su salario, no tiene descuento. Los civiles que no lo pueden utilizar tienen FONASA y tienen otro tipo de atención, sea en ACE o sea en la mutualidad que eligen. Esto demuestra el uso abusivo que se hacía del hospital, que además nosotros sabemos que hay más. Y es lo que hoy le vamos a preguntar a Anzalone, que fue el director durante todo ese periodo. Bien. Varias puntas de eso que ha comentado. Obviamente la más tentadora es Aymás, pero vamos a ir por orden en todo caso. Usted decía que no corresponde, que eso es lo que alertaba el sistema. Previamente, cuando surgió dudas similares con respecto al uso del policial, estaba arriba de la mesa la posibilidad de que funcionarios que eran políticos bien pudieran atenderse en el policial. ¿Esto está descartado, senador? ¿Eso no es así? Se ha hecho un estudio jurídico, digamos más de uno, pero están en los expedientes claramente. Y se establece con toda claridad que los que pueden acceder son los policías o sus núcleos familiares. Por lo tanto es el policía en actividad y su núcleo familiar está definido como su esposo o esposa, concubino o concubina. Esto fue regulado por otro decreto después para incorporar la posibilidad del concubino. Establece que son sus hijos menores de 21 años, pueden ser los mayores de esa edad si es que no tienen ingresos. Pueden ser los padres del policía, siempre que tengan ingresos menores a un salario mínimo. Y establece, y en esto se quisieron agarrar un capítulo de excepciones. Pero las excepciones están reguladas para policías o funcionarios de policías en situaciones excepcionales. Por ejemplo, la esposa de un policía está embarazada, en ese interín se separan, se divorcian, el hospital la sigue atendiendo. O supongamos que la esposa de un policía o el esposo de una policía tiene una enfermedad oncológica. En el proceso ese vínculo familiar se disuelve, pero el hospital policial puede seguir atendiendo a esa persona que estaba siendo atendida en un proceso largo, con un procedimiento para definirlo, para definir esa excepción. Pero son excepciones de esta naturaleza y siempre están vinculadas a policías en actividad, policías en retiro o familiares de policías. No hay excepciones para civiles. Por lo tanto, al señor Víctor Hernández, por eso le tuvieron que truchar su calidad. Si no, no tiene sentido que le hubieran puesto a Víctor Hernández, que era oficial subayudante, o a la señora esposa, en su momento, a Charles Carrera, que le pusieran oficial subayudante. Le ponen eso porque no pueden estar. Pero además tenemos una grabación. Tenemos una grabación que forma parte del expediente judicial donde Charles Carrera le dice a la mamá de Víctor Hernández y a su hermano, le dice, ustedes no pueden decir ahí que son civiles que están internados porque eso está mal. Estamos, como es que le dice, al margen del derecho. Y la directora de Asuntos Internos dice, Anzalone se resistió a la internación de ustedes. O sea, obviamente que sabían que estaban haciendo mal. Lo tuvieron tres años y medio. No tenía ningún tratamiento médico para hacerse. tres años y medio él y el hermano. Lo que le hacían ahí se lo podía haber hecho el sistema público de manera ambulatoria. Que era alguna sesión de fisioterapia. No es que en ese periodo lo volvieron a operar o le hicieron un tratamiento especial a ver si podía caminar. Nada de eso es verdad. Ahí festejaba su cumpleaños, recibía amigos, hacía reuniones. Nada. Declarado por los propios hermanos Hernández, ¿no? Entonces, lo tuvieron ahí y le pagaban un dinero para que no protestara. Mientras transcurría un juicio que le hacían al Estado con la colaboración del propio Charles Carrera que le aportó el abogado y los datos y el expediente para que le hicieran una demanda del Ministerio. Esa es la verdad. Le hacía esa pregunta, senador, porque recordemos que el año pasado Luis Calabria renunció a su cargo en el Ministerio del Interior porque hizo una consulta oftalmológica en el Sanidad Policial cuando, a juicio de la información que usted nos acaba de contar, no correspondía. Por eso quería establecer eso. Ahí tiene donde está la vara puesta, ¿no? Luis Calabria le dijeron a sus compañeros, anda, el oftalmólogo que está mal de la vista, fue el oftalmólogo del militar, del policial, hizo una consulta, le mandaron un medicamento, el medicamento era como una farmacia, ni siquiera lo sacó del hospital policial. Cuando eso trascendió, se dio cuenta que era ilegal, que no tenía cobertura y renunció. Renunció porque hizo una consulta, el oftalmólogo. La mujer de Charles Carrera se atendió dos años, se operó, estuvo internada, sacó medicamentos, hizo análisis, además ni los pagó. Y nos vienen a decir, o nos quieren venir a decir que eso era una práctica que se podía hacer, obviamente que no se podía hacer, sino que la hora ya no hubiera conocido. Una parte de la crónica del país de ayer dice que el 28 de agosto de 2022, cuando el país había informado que la cartera conducida por Heber había detectado el uso del policial por quien era su pareja en esos años, Carrera respondió en Twitter que entendía que el ministro del Interior tiene una obsesión que consistía en perseguir a un senador opositor. Y en las últimas horas, ayer en Twitter, Esteban Valenti escribió dónde está la carpeta comprada por alguna moneda, esto entre comillas, por Vertical Sky, a Azteciano sobre Charles Carrera, se pregunta. Muy simple, es la que utilizan para hacer la denuncia. ¿Quién puso las monedas? Elemental, el dueño del circo. Puntos suspensivos, perdón, dueño del puerto. Desde el Frente Amplio lo que se denuncia claramente es una operación contra el senador Carrera utilizando justamente estos datos que surgen de esta investigación administrativa del ministerio. No, pero acá no vamos contra Carreras, ¿eh? No, no, usted va a ver que no. Usted va a ver que no. Va a ver que hay otros responsables políticos de otro montón de gente que utilizaron el Estado en su beneficio. Carrera es parte. Pero además estamos hablando de hechos del 2010, del 2012, del 2012. Estamos hablando de un hecho grave que dejó paralítico a una persona y que se trató de tapar. ¿Qué tiene que ver esto con el puerto? ¿Qué tiene que ver esto? O sea, a veces hacerse la víctima paga. A veces. A veces raya la ridiculez. Que valente, que valente sea el defensor de Carrera, pobre Carrera. Porque la moral de valentía ha sido cuestionada cien veces, ha hecho mucha plata con el Estado. Es un hombre que ha confesado a sí mismo ser un hombre de izquierda con gustos de derecha porque ha sido operador y empresario de muchos intereses que algún día podremos hablar de ellos. Algún día, algún día ustedes si quieren hagan la investigación por qué el Partido Comunista vetó a valentí, cuál era su rol cuando era comunista y qué pasó con los bienes del Partido Comunista. Un día podemos hablar de eso. Con los argumentos de la izquierda. O sea, no es valentí quien va a defender, pobre Carrera. Que se defienda solo, que venga a la comisión, que no diga esas cosas, que aproveche y pida ser recibido para hacer sus descargos y nos demuestre que es una víctima de una persecución. Acá no hay ninguna persecución. Acá hay hechos objetivos que están siendo denunciados a la justicia por el Ministerio del Interior pero que además están siendo investigados por una comisión parlamentaria porque se trata ahora de un senador de la República y no estamos investigando a Charles Carreras sino hechos irregulares acontecidos durante el 2010 y el 2017 periodo en que Charles Carreras fue director general del Ministerio. Senador, hoy va Anzalone a la comisión justamente investigadora que analiza este asunto en el Parlamento. Usted dijo más temprano en este reportaje que hay más. ¿Hoy vamos a conocer qué más hay? Bueno, le vamos a dar la oportunidad a Anzalone que nos diga qué más hay. ¿Le va a pedir a Anzalone que diga lo que Anzalone ya sabe? Bueno, Anzalone debe saber más de lo que ha trascendido públicamente porque él es el director del hospital. Por ejemplo, yo tengo conocimiento que en alguna de sus declaraciones nosotros hemos recibido mucho material del Ministerio y de investigaciones judiciales, de declaraciones. Y en algún momento Anzalone dice el ministro Bonomi se atendía en el hospital policial. ¿Hay un ministro Bonomi también? Bueno, le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar por el ministro Bonomi a ver si se atendía en el policial. El ministro Bonomi era socio de una mutualista, me consta de cuál, porque era de la misma que yo soy que socio. Y resulta que se atendía en el policial. Y que nos cuente, que nos cuente por qué y sobre qué bases elegía el policial, el ministro, o sea, el jefe del servicio y no iba a la mutualista por la cual le contaban de su salario el FONASA, como me lo le cuentan a mí. Y yo elijo mi mutualista, que casualmente es la misma de él. Veamos, y debe haber más. Yo tengo algún dato. Le vamos a dar primero la oportunidad a Anzalone de que en la comisión, conversión taquiláfica, nos diga quién es. Y después veremos las pruebas, que en otras ocasiones nosotros pondremos sobre la mesa, de otros jerarcas políticos que sin derecho a ser atendidos usufructuaban de esos bienes públicos que financian los policías con su salario y no los políticos. Senador, una última consulta para cerrar este asunto. ¿Qué ha dicho de todo esto Jorge Vásquez? Se lo pregunto porque, por obvias razones, el ministro Bonomi no va a poder hablar. Obviamente ha fallecido, por lo cual no tenemos sobre esto su versión. ¿Qué ha dicho el señor Vásquez? Por ahora nosotros no lo hemos citado, tampoco lo hemos encontrado involucrado en absolutamente nada. Es decir, se lo ha investigado bastante para atrás y para los costados. No ha encontrado ni a Jorge Vásquez, ni secretarios, ni amigos, ni parientes de Jorge Vásquez, vinculados al tema. Nadie lo ha nombrado como dando órdenes vinculadas al tema de Víctor Hernández. Sí lo ha hecho el senador Carrera en relación a Bonomi, ha dicho que esto era en orden de Bonomi, también lo ha dicho en salones. Tiran para arriba y nunca nombran a Jorge Vásquez. Que no hemos encontrado en el periodo de Daisy Tourné, ni a Daisy Tourné, ni a sus entornos, ni a los políticos que trabajaron con ella, vinculados al uso del hospital policial, ni a José Díaz, que fue el ministro anterior, socialista. Podemos tener muchas diferencias con ellos, pero no aparecen en ningún caso, ni vinculados, ni nombrados, ni atendiéndose. Atendiéndose, localizamos, sí, al MPP, digamos, instalado en el ministerio. Y es por allí por donde vamos. A lo mejor, la comisión entiende en algún momento que hay que citar a Jorge Vásquez, a la comisión, para que dé su versión, pero hasta ahora no ha aparecido nunca. Bien. Senador, una última pregunta. Ayer en el programa Santo y Seña de Canal 4 presentó una serie de chats entre el director de INR de ese momento, Gonzalo La Rosa, y la diputada del Frente Amplio, Susana Pereira, quien además era la pareja, la esposa del ministro Bonomi de esa época, en la que la diputada intercedía por una serie de traslados de algunos reclusos. Se presentaron tres. Habría más información, pero el señor La Rosa dijo que borró el teléfono. Tenía más información, pero borró el teléfono. ¿Qué opinión le merecen estos episodios? Bueno, lamentable, ¿no? A ver, tampoco es que me asombre demasiado, porque ya teníamos varios casos, varias situaciones, varias denuncias, de la vinculación de la diputada en su calidad de esposa del ministro, haciendo gestiones de distinta naturaleza, en su doble condición de esposa de parte de la hinchada de Peñarol, te la quedaron en mi cuadro, pero quizás de modo indebido, cumpliendo una función que no es la que le corresponde. Y lo de ayer es confirmatorio de la intervención de la diputada en esas gestiones con los jerarcas policiales. Por algo termina renunciando también La Rosa, ¿no? Porque sabe que eso es incorrecto. Bien. Jorge Gandini, senador del Partido Nacional, líder de Por la Patria. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Con muchísimo gusto, como siempre les agradezco.